noticias del táchira yo llamo mire llamo siempre la atención vamos a sumar la paz vamos a buscar todos los tachirenses en defender al territorio señores ya dispongamos las armas bajemos las banderas que ataque a los tachirenses vamos con una bandera de amor de consolidación porque no hay nunca un elemento de diálogo porque nunca hay un elemento de ayuda sino siempre es revócate el mandato renuncie al cargo también las autoridades militares mire si algo que lo que decir yo tenemos las mejores autoridades militares en sus cargos la honestidad del general martín esta pulión y no tiene ninguna tachadura del general morantes torres de velasco lugo pero no solamente la honestidad es que se mete en el trabajo aquí periodista de data de mucho tiempo de década en el táchira ya podría evaluar a todos los generales que han estado aquí y evalúen a los anteriores generales con los que están ahorita anhelados en su trabajo honestos no están en ninguna actividad delincuencial entonces eso también puede servir cambiar la autoridad de una solución no es cambiar autoridades es cambiar la mente para poder todos los tachirenses no echarle únicamente la culpa a las autoridades no solamente echarle la culpa al gobernador a los alcaldes cada quien debe ayudarnos y podría hablar de muchas cosas pero tenemos que cambiar la mente no las personas para poder seguir adelante yo llamo nuevamente hago un llamado nuevamente a la paz a la reconciliación vamos a ser pacifistas mi actividad de gobernador y autoridad me permite luchar por la paz lo estoy haciendo no estoy interesado en ningún tipo de tipo de violencia yo no quisiera señalar a nadie solamente quisiera hablar de cosas buenas y de bondades para seguir al táchira poderoso un táchira potencia un táchira de todos noticias del táchira